Vamos con el siguiente tipo de dato primitivo dentro de JavaScript y son los string. El string es una palabra en inglés que en español significa cadena y hace referencia a un grupo de caracteres como lo son letras, números, espacios en blanco, símbolos, etc, etc, que están rodeados de comillas. ¿Qué tipo de comillas? Comillas sencillas, comillas dobles o backticks, que son estos acentos al revés, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles yo te recomiendo? Puedes hacer uso de comillas sencillas o comillas dobles cuando se trate de únicamente texto y utiliza backticks cuando quieras agregar código HTML y texto, ¿ok? Por ejemplo, voy a ir a mi archivo HTML, voy a comentarlo de aquí, agrego un nuevo comentario, agrego la etiqueta script, creo el archivo, y listo, ya estamos. Como te lo decía, los strings pueden ir dentro de comillas sencillas, comillas dobles y backticks. Los backticks los activas con la combinación de teclas ALT más el número 96, ¿de acuerdo? Ahora, estas tres formas las voy a mandar a consola. Guardo. Como ves, no hay ninguna diferencia, pero cuando entremos a ver lo que es el DOM, vamos a estar ocupando mucho lo que son los backticks. Porque, aparte de permitirnos ingresar texto y código HTML, también me permite hacer uso de los valores de variables. Por ejemplo, aquí voy a declarar una variable que se llame nombre y como valor le voy a pasar David. Después, aquí con el uso de backticks, voy a escribir lo siguiente. Mi mentor se llama... Dejo un espacio, agrego el símbolo de pesos, agrego llaves y dentro de estas llaves agrego el nombre de la variable al que quiero acceder a su valor. Guardo y observa que en mi consola aparece, mi mentor se llama David. Me imprime el valor de la variable nombre, ¿ok? Esto que acabo de hacer aquí, no lo puedo hacer con comillas dobles ni con comillas sencillas. Y aquí me equivoqué, puse comillas dobles en lugar de sencillas. Guardo y de nuevo vuelven a aparecer las comillas dobles. Esto es por una extensión que yo tengo en mi editor, pero te aseguro que no hay cambio entre utilizar comillas sencilla y comilla doble. Y bien, eso sería todo por este video. Más adelante estaremos profundizando en los strings porque todavía falta por ver más características. Por ejemplo, sus propiedades y sus métodos.